La rellena Busco fruto y no lo halló Al momento la maldijo Y la higuera se secó Se secó, se secó Y a la higuera se secó Se secó, se secó Y a la higuera se secó Y la higuera en verdecito Y con todita su opulencia Represente al hombre humano Con su orgullo y con su ciencia Se secó, se secó Y a la higuera se secó Se secó, se secó Y a la higuera se secó Se secó, se secó Y a la higuera se secó Cuando Jesucristo venga Y no encuentre fruto en mí Al momento me maldigo Ay Dios, ¿qué será de mí? ¿Qué será? ¿Qué será? Ay Dios, ¿qué será de mí? ¿Qué será? ¿Qué será? Ay Dios, ¿qué será de mí? Sí, señor Le aplausos al Rey de Reyes Y Señor de Señores Gloria al Señor